Lo que llevo puesto como siempre es colección Primavera-Verano de ETA, que usted puede encontrarla en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. Como siempre el agradecimiento es para la señora Nora Castillo por el asesoramiento. El arreglo de mi cabello corte, color y peinado es gentileza de la señora Claudia Dávalos del staff de Geritage. Escuchamos como siempre la reflexión del padre Rolando. Hoy vamos a hablar del uso de la sal. ¿Saben una cosa ustedes? El problema está en el uso del sodio. En el sodio está el problema de la sal. Si una persona elabora mucha sal porque hace calor, porque el cuerpo le pide, está bien así. Pero si tiene poca sal, entonces sí puede usar. ¿Cuándo podemos usar y cuándo no? La sal puede ser llegar a ser necesaria. La pueden necesitar quienes tienen baja presión, como dije. Y que por situaciones especiales perdieron excesivo sodio. Por ejemplo, mucha adoración por las altas temperaturas o cuadros generalmente que trabajan. En general, ingerimos sodio de más en el agua. ¿Hay sales sin sodio? Son las de potasio, que es otro mineral. Y pueden estar en el equilibrado con el sodio. Para los impertensos y la recomendación es ingerir más sodio y menos sodio. Más potasio y menos sodio. ¿Es conveniente agregar antes la cocción final? No, la sal se pone al final de la comida. ¿Qué hervas pueden reemplazarla como alimento? Todas. ¿Secas o frescas? Especialmente los que deben dar sabor, como la cebolla o el ajo u otro fuerte, ¿no es cierto? ¿Cómo se elimina el exceso de los alimentos? Hay veces que vienen envasados los alimentos. Vienen con mucha sal en el agua, diluida. Y abajo de chorro la canilla, simplemente. Las aceitunas, por ejemplo. Abajo de chorro la canilla hasta que se tornan con menos sal. ¿Cuál sería la cantidad aconsejada para todos los días? Eso es lo importante, ¿ve? Apenas el huequito de la mano quepa, quepa, dije, ¿no? No cava, quepa. Un poquito de sal, como una aspirina. Como una aspirina. Un huequito como una aspirina. Eso es suficiente para nosotros. Ahora, el que quiera tomar la cosa, la tomará. El que no, no. Y buena paciencia. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¡Gracias!